Intensos e intensas, esto es Not Intense, las notas más relevantes del medio del espectáculo. Como todos ya sabemos, Madonna apareció el domingo en los premios Grammy. Sin embargo, provocó discusiones en redes sociales debido a que su rostro lució muy diferente. Y es que, a sus 64 años, Madonna ha experimentado un cambio con el cual ella misma se siente cómoda. Pero la nota la dio la nueva reina de la radio, Marta de Baile, mencionando en su programa. Es una pena que Madonna, habiendo sido tan guapa y con una belleza tan única, se haya ido a meter esa cantidad de relleno en la cara. Porque está súper inflamada, parece globo de cantolla, súper hinchada. Es una cara de luna impresionante. Mostrando poca sensibilidad hacia el artista que ha dejado todo en los escenarios para su público. Pero aún con todas las críticas recibidas, demostró su temple, al decir en sus redes sociales. El mundo está amenazado por mi poder y mi resistencia, mi inteligencia y mi voluntad de sobrevivir. Pero nunca me romperán. Esta es toda la prueba. El tan presumido nuevo embarazo de Yuridia, que desde hace semanas se venía rumorando, ha quedado desmentido por la propia cantante. Y decirnos a todos que solamente se trataba de un rumor. En unas graciosas imágenes, la exacadémica dijo. Lo único que sí puedo confirmar es que traigo un gripón y me anda llevando la super ****. Y tengo cero ganas de reírme de sus notas alucines. Que más que noticias, parece que escriben para las historietas de Condorito. El que no sepa quién es Condorito, acaba de probar mi punto. Publicó la cantante acompañada de varias fotos. La nota que también dio de que habla relacionada con Yuridia, sería una declaración que daría Pati Chapoy en el programa del escorpión dorado. Mencionando que Yuridia nunca quiere dar entrevistas aventaneando. Derivado de que cuando salió de la academia, en el programa se comentó que estaba demasiado pasada de peso. Y hasta la fecha, es algo que ha resentido la cantante. Al igual Chapoy declaró que Yuridia es una gran cantante y es innegable su talento. Un nuevo problema legal para Alfredo Adame se aproxima. Y es que a nuestro querido amante de las peleas callejeras, le ha sido ordenado un arresto por 12 horas por medio de un juez. De acuerdo con el abogado Víctor Carrillo, representante de la actriz Diana Golden, Adame habría incumplido al no publicar en por lo menos dos medios de comunicación la sentencia que le fue impuesta, tras perder el juicio por daño moral. Y es que la sentencia que a la vez requería el pago de cierta cantidad para la reparación del daño, derivado de la manera negativa que ha tenido para referirse a su familia, ya ha sido saldada. Pero en este tipo de asuntos, como ha sido el caso de Alex Caffey con Lucía Méndez, el juez dispone que él ha ejercido daño moral contra una persona y habiendo sido comprobado, deberá de presentar por el mismo medio que descalificó a la persona el mensaje que señala el juez, pero principalmente pudiera ser una disculpa pública, lo cual no hizo Alfredo Adame y esto lo llevará 12 horas a la casa. Nosotros somos Intensa Estudio, si quieres ver más notas así, búscanos en los lunes, miércoles y viernes. Yo soy Alex Aguilera, nos vemos en el siguiente video.